Edson Álvarez cumplió 24 años en el partido increíble, el clásico neerlandés y le llenaron la canasta de goles. Él pidió un solo regalo en su día al equipo, al club y esto se cumplió. Ahora les contaré de qué se trata mis brothers, pero también se acuerdan que hablamos de que el Rennes lo quería y que lo querían en Francia y que como sea y que dijo que no, que estaba muy bien en el Ajax, etcétera, etcétera. ¿Vienes a pausa mis brothers? Porque tenían que tomar envión para pensarlo. Vamos de nuevo mi querido editor, gracias por tanto y les quiero decir lo siguiente. ¿Saben? Porque ahora Edson salió al aire y salió a decir, revolió por los aires, ¿qué hicieron para querer convencerlo? Bueno, no van a poder creer lo macabro que puede ser un presidente, un director de un equipo para conseguir a un jugador, el tan amado Edson Álvarez. No van a poder creer la estrategia macabra, vamos a utilizarla de nuevo mis brothers, porque es como, no, 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 dirían ustedes en México, ¿neta güey? ¿De verdad hiciste esto con tal de tenerlo? Bueno, ya hoy en día en el fútbol está todo permitido, así que no se pierdan porque dijo la verdad, porque habló de cómo quisieron llevarlo de una forma muy extraña a este equipo Rennes. Puede ser que esta estrategia jugó en contra a este equipo francés para llevarlo, ¿cómo se sintió él con esta? Prácticamente fue que lo abordaron así como, bueno, nada se imaginen, tampoco tanto, pero ahí les va en este increíble video. Yo soy Pehuel Milicenda, la verdad está arriba y vamos porque ya voy a decir cualquier cosa. Arranquemos el video, hermano. Bueno, brothers, antes de empezar con la temática de hoy me gustaría preguntarles, ¿a ustedes qué les gustaría que les regalen de cumpleaños? Imagínense que son futbolistas y pueden pedirle a su club un logro de regalo, o un solo regalo mejor dicho. ¿Qué pedirían? Bueno, tranquilos, ya piénsenlo tranquilos y vamos con el video. Bueno, pues Edson Álvarez se voló la barda con su solicitud, brothers, pero ¿saben qué es lo peor? Que el club le concedió el deseo. Resulta que el mexicano ansiaba poder ganar el clásico del fútbol holandés y pues lo logró. ¡El hijo de p*** lo logró! ¿Ya se imaginaron poder golear a tu acérrimo rival el día de tu cumpleaños en tu casa y con tu gente? ¡Pfff! ¡Vaya chulada de regalo dirían ustedes! Tras la goleada de Champions League, los del Ajax se quedaron con las ganas de seguir humillando gente y ahora les tocó el PSV. ¡Ey, Doven! ¿Quién se llevó? Nada más y nada menos que una manita de goles. ¡Les llenaron la canasta, brothers! ¡A huevo, peguén! ¡Sigue, brother! ¡Eres el mejor! Este personaje ya lo extrañaba. Tras la goleada de Champions League, los del Ajax se quedaron con las ganas de seguir humillando gente. Con un toque mexicano en la cancha del Johan Cruyff Arena, el equipo del Machin no tuvo rival sobre la cancha. La neta, la neta, lo siento si tenemos algún fan del PSV por aquí. Pero la realidad es que el ex equipo del Chucky Lozano ni metió las manos. ¿No sabían de dónde caían tanto gol? Con este contundente resultado, los de Amsterdam se alejaron por cuatro puntos del PSV, quien va segundo en la tabla. No, 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 pero era una final, pero de las que ya no quedan. Nuestro muchacho jugó 88 minutos y salió aplaudido y ovacionado por la grada, quien día a día le reconoce su labor en el equipo de Eric Ten Hag. De México para el mundo, mis hermanos, de México para el mundo. La buena noticia para el equipo Eindhoven, o Eindhoven como le quieran decir, fue el regreso de Eric Gutiérrez, quien entró de cambio al minuto 80 para la sorpresa de todos. Incluso para los comentaristas de ESPN, quien le hicieron mucha fiesta cuando lo vieron en la banda listo para entrar. Y cómo no, si el ex de Pachuca tenía cinco partidos sin ver actividad. Y bueno, ya que andamos hablando de Edson Álvarez, salió información bastante sabrosa sobre el interés que tuvo un equipo francés, pero en el verano pasado. ¿Se acuerdan del State de Rennes que estaba sobre el mexicano? Sí, lo hablamos la semana pasada o el video pasado, pero tranquilos, aquí hay información fresca. Señores, hay un muchacho guapo en este video. No, no soy yo, brothers. En ese entonces, se habló de que se pagaría 17 millones de euros por él, pero el Ajax dijo Nel Pastel y le cerró las puertas al mexicano. Bueno, pues hace unas horas se reveló toda la verdad sobre estas pláticas. El mismo Edson soltó la sopa y reveló la extraña táctica que utilizó el equipo de François Henry Pinault para convencerlo de jugar en Rennes. O Rennes, como le quieran decir. Resulta que el magnate, al ver la negativa del jugador, sacó una carta bastante poderosa. Su bella y talentosa esposa. Nah, 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 bueno, bueno, tranquilos, tranquilos. Así es, brothers, la esposa del dueño de este equipo es nada más y nada menos que Salma Hayek. La mexicana habló con el machín para intentar convencerlo de ir para Francia. El problema es que Edson tenía las cosas bastante claras. Su prioridad número uno es crecer en la Air Device. Y si no creen que este extraño hecho pasó, ahí les va las palabras que dio el machín para The Telegraph de Holanda. Si es cierto, me llamó como una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que viniera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó. Pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué. Quiero jugar en la UEFA Champions League contra equipos muy grandes. Todavía tengo mucho que demostrar. Al final, la estrategia de Pianult no funcionó. Pero por más que sacó una carta más que poderosa y le ofreció una buena oferta. Mis brothers, hay que sentirse bien. Si fuese el machín me sentiría bien. El mediocampista le dijo que no al dinero. Y prefirió seguir en Holanda en donde puede tener una proyección más grande que en Francia. La verdad es que viendo el rendimiento de su actual ciclo, me parece que tomó la decisión y la mejor, y la mejor, la mejor decisión correcta. Bueno, sí, un jueguito de palabras. No se conjuga así, pero sigan bien. El Ajax marcha líder indiscutible en la liga y también en el grupo C de la Champions League. Sí, recuerdan que le agrandaron ahora el contrato y encima humilló a Erling Haaland. Bueno, ya no es. Yo soy Pehuen Milicenda y quédense esta parte que está muy buena. Barristas, gracias por quedarse hasta el final del video. Para mí es un placer increíble que sigan ahí. Decirles que los quiero mucho, que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like. Y también les recomiendo mi otro canal que se llama Tu Gol. Se los dejo aquí arriba, el último video que hicimos. ¡Increíble canal! Ahí necesito su apoyo. Vayan a darle like, suscribirse, hacer lo que quieran también. Y bueno, nada más para decirles. Yo soy Pehuen Milicenda y nos vemos la próxima. Según Memo Ochoa, Behuen Milicenda. Pero bueno, ya, qué va a ser. Ya corta el video. Basta de memes. O de memos. Bueno, brothers, sé que quizá ustedes están igual que nosotros. Pero o sea, me refiero a que están felices porque regresa Keylor Navas a la titularidad. Bueno, en realidad esto de cambiar y rotar a los arqueros. Sería una pequeña rotación en la que Keylor está de regreso. Y esta estrategia del DT no tiene contento a ambos arqueros. Obviamente, el que no está muy feliz es Gigi Donnarumma. El PSG tiene una pelea fuerte en la portería entre Keylor Navas y Gigi Donnarumma. Gracias.